Cada año ya es una tradición que la familia Torres Abarca reciba la imagen del Nazareno, donde conviven junto a familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, hoy la situación es completamente distinta debido a las indicaciones de la Secretaría de Salud que a través de la Arquidiócesis de Acapulco en la parroquia de Tecpan se dijo a las familias que van a recibir al Nazareno que solamente lo hagan ellos en oración y si alguien quiere visitar, rezar o prender una veladora lo tienen que hacer respetando la sana distancia, no aglomeraciones para evitar contagios por COVID-19. En ese sentido, Antonio Torres Abarca, quien es devoto de la imagen del Nazareno, dijo que hoy, aunque la situación es completamente diferente, se va a pedir con buenas intenciones por la salud de todas las personas. Pues sí, es una tradición y una manda que yo tengo desde hace 10 años que estamos recibiendo a Jesús de Nazaret aquí en la casa de todos ustedes. Nada más que hoy, este año, va a ser un poco diferente por lo de la pandemia que estamos viviendo, pero diferente en las cuestiones de que no va a haber procesión, no va a haber velada, como siempre se ha hecho, velada y darle a la gente, compartir el pan y la sal con las personas que asisten a la velada, pues no se va a poder hoy, el día de hoy, por lo que estamos viviendo, pues como te digo, de la pandemia. Pero lo que no cambia es de que siempre lo debemos de recibir con mucha fe. Y toda la gente del pueblo debe de tener mucha fe en nuestro Padre Jesús de Nazaret. Bien, precisamente va a haber una intención en especial, un pedimento especial para esta noche. Pues claro que sí, el pedimento que va a tener la familia Torres Abarca es de que, pues, que ya se acabe esta pandemia, que nos vaya muy bien en este año que se acabe la pandemia y, este, sobre todo pedirle por mi familia, por mis amigos y por el mundo entero, para que ya estemos todos tranquilos y vivamos a, volvamos a la normalidad. Ah, sí. Bien, eh, obviamente de las indicaciones que da la iglesia, Tony, es eso, recibir al nazareno en familia y llevar a cabo la oración. Así es, así es, este, nosotros aquí en familia lo vamos a velar, como todos los años, los años, nada más que va a ser la pura familia y unos cuantos vecinos que siempre nos han acompañado, pero guardando siempre la sana distancia y las indicaciones que nos ha dado el sector salud, sobre todo. Y vemos que en el altar te está apoyando Abelardo, ¿no?, reconocido. Sí, Abelardo, Abelardo, un reconocido, este, muchacho que, que confecciona unos, unos altares muy, muy hermosos. Para mí, después de, del disjunto Pache, Abelardo es el que hace los altares de esta manera. Ok. Se va, eh, tiene igual similitud a los que hacía el disjunto Pache. Claro que los del disjunto Pache son inigualables. No nada más de que quien guste asistir puede venir a, a visitar a Jesús de Nazaret. Lo vamos a tener hoy por la noche. Pueden venir, este, sin aglomeraciones, a prenderle su veladora, a hacer sus peticiones. Lo vamos a tener hoy por la noche y mañana, durante el día, pueden venir. Ok. Pero claramente, pues, sin aglomeraciones y con las medidas sanitarias necesarias. Mi casa es la casa de todos ustedes. La imagen del Nazareno está recorriendo muchos domicilios en diferentes colonias de la ciudad de Tecpan. Y este día no será la excepción. Un año más de recibir la imagen, la familia Torres Abarca. Con imágenes, Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.